Quiero dar gracias a Dios por lo que hizo en la vida de mi hermano y amigo Lester Martínez Quiero contarles la historia de un amigo que en este mundo se encontraba perdido Era un esclavo del vicio y del pecado y en lo profundo del error la había pasado Por el vicio casi pierde a su familia y estuvo a punto de perder la vida En ocasiones se recorredaba cuando de niño su madre a la iglesia lo llevaba Hoy le da las gracias al Dios eterno con todas las fuerzas de su corazón Por la misericordia que tuvo al rescatar su vida de la perdición Y solo Cristo salva mi amigo Nadie más te puede salvar de la condenación Ahora vive una vida diferente Victorioso con Dios sigue de frente Agradecido junto a su familia Sirven a Dios quien le cambió la vida Una vez más queda demostrado Que solo Cristo puede cambiar la vida Por la misericordia Porque quebranta el corazón más duro Y restaura lo que el diablo había destruido Hoy le da las gracias al Dios eterno Con todas las fuerzas de su corazón Por la misericordia que tuvo al rescatar su vida de la perdición Hoy le da las gracias al Dios eterno Con todas las fuerzas de su corazón Por la misericordia que tuvo al rescatar su vida de la perdición